¡Cállate! ¡Cállate! ¡Mi nombre es H.I.C. con otro... ¡BIP! ¡DOWN! ¡Estamos activos! Señores, Arcángel y Anuel se siguen tirando. Había una entrevista que Arcángel hizo con Molusco y hay muchísimas cosas importantes que él dijo. La entrevista dura como una hora y pico o 52 minutos, algo así. Pero le hice el favor de entrar y no resumir las mejores partes. Así podemos hablar sobre ellas. Arcángel habla de lo fácil que fue esta guerra con Anuel. Y hasta comienza a preguntarse si Anuel realmente es un artista. Como que iba a decir que Anuel es un buen art... Y como que se pausa el mismo. Personalmente, es... Es lo más chérico que yo he tenido. Liricalmente, porque no sale. Es lo más chérico que ha tenido. Que esta guerra no sale. No fue competencia. Ya sabes, yo estaba aquí y el chamaco estaba aquí. Como... Mmm, coño, ok. Yo te digo, él es un buen art... ¿Un buen qué? Es un... Es un... Millonario conocido. Señor, yo... Señor... Señor... Espérate, nigga. Eso... Él no quiere ni decir que es un artista. Diablo, coño. Vamos a ver qué más dice. Porque para tú decirle... Y los artistas me la dan en esto. El que es artista de verdad dice, jere... Pero nuestro género, al ser tan débil musicalmente, tiene cabida para muchas personas sin talento. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? ¿Ustedes creen que esta fue la tirera más fácil de Arcángel? ¿Creen que Anuel es un chamaco conocido millonario? Y que el género del reggaetón está lleno de gente sin talento. Ah, yo estoy de acuerdo con esa última. Yo estoy de acuerdo con esa última, sin duda. Esa para mí es... No se puede debatir. Sin duda, hay muchísima gente en este género que no tienen talento. Molusco le pregunta a Arcángel sobre la línea de Ocean. Es una línea que mucha gente está más like... Oh my God, wow, qué línea ni más fuerte. Y yo dije... ¿Que si la línea está fuerte? Sí, you know, la línea está dura. Pero que esa línea, en mi opinión, estaba más dura. O le afectaría más a Molusco. Y que a Arcángel realmente no tendría que importarle tanto. Vamos a ver qué opina Arcángel. Mi hijo fue mencionado en la canción de Anuel, junto con el tuyo. Obviamente es parte de las reglas de la tiradera. Yo sabía que podía pasar. Obviamente te entrevisté. Me invitaste a tu casa. Accedí a entrevistarte. Entrevista que iba ya... En este momento que tú y yo estamos hablando de 3.1, 3.2 millones de views en 12 días. Este, cuando... Increíble. 3.1, 3.2 millones de views en 12 días. Eso, eso, eso es muy, muy bien. Oye, Moluco. Tú estás comiendo bien este diciembre. Ok, vamos a darle. ¿Escuchaste ese momento de la tiradera? ¿Qué pensaste? Ah, tú sabes que... Yo lo vi más fuera de lugar por el nene tuyo que por el mío. Obviamente... Arcángel. Tú ves mis videos y tú dices lo que yo digo. O... Simplemente... En muchos temas... Pensamos igual. Pero eso fue casi lo mismo que dije yo. Yo tengo años viendo a este mamabicho mal. Discúlpame la expresión, pero... Se mamó. Desde que empezó a subir la foto y en los memes que él subía, ya estabas tú involucrado. Yo decía, cabrón, es un medio de comunicación. Es como que... Ah, si lo hubieras hecho tú, con gusto, tú hubieras estado sentado también, dándole la misma oportunidad a él. Eso es algo que yo siempre he dicho de Anuel. Y ellos van a hablar más profundo de esto, pero para no tener que mostrar como un minuto de la entrevista. Se van a ir a donde Anuel suele estar muy molesto cuando las medias de comunicaciones hablan de él y sus situaciones. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si estás teniendo problemas con Yailin, Molusco y Alofo que hablan sobre esa situación. La vaina que sucedió con 6ix9ine. Eso de la tiraera. Si tú das tu opinión de quién tú crees que estás ganando. A él no le gusta eso. Suele enojarse fuerte. Y cerrarte puertas si puedes. Como no entrevistar contigo más. Y cosas así. Alcángel dice que cuando tú eres una persona que tiene reconocimiento. Un artista, una celebridad. Un podcaster, un youtuber, lo que sea. Parte de lo que viene con esto es mucha crítica. Y que tú tienes que aprender a aceptarlas. Es parte del trabajo. Y es algo de lo cual yo estoy de acuerdo 100%. Por eso, incluso en lugares como Estados Unidos. Ellos hay leyes donde, por ejemplo, si a mí nadie me conoce y yo cruzo a la calle y vamos a decir una persona me insulta hasta en las redes sociales y a mí me están insultando harassment o lo que sea. Hay cosas que yo puedo hacer en contra de esa persona. Si tú eres una celebridad aquí, tú eres una persona que tiene cierta cantidad de seguidores y todo, ya no se puede. Porque son demasiada gente a la cual tú te estás abriendo que sería imposible administrarlo todo. Que ya no es ni un crimen. Pueden ver miles de gente en tu post todo diciéndote a ti, you know, fuck you. Y no se puede hacer nada si tú eres una persona que tiene conocimiento. Y como dije, yo entiendo y estoy de acuerdo. Si tú eres un artista, si tú eres un atleta. Tú me entiendes, nadie está diciendo que tú no puedes sentirte de cierta forma. Pero tú tienes que estar consciente de que esto es lo que viene con esa carrera. Van a haber mucha gente que van a hablar de ti. Cuando tú haces cosas buenas, van a hablar muy bien de ti y ahí te va a encantar. Pero cuando tú haces cosas malas, van a hablar muy mal. Es un balance. Lo que la gente quiere es que cuando pasan cosas buenas, tú hables muy bien de ellos. Y cuando pasan cosas malas, no diga nada. Alcángel habla de un reto hacia Anuel. Un reto de un millón de dólares. Vamos a escuchar esta vaina. Y vamos a hacer una encuesta. Y si tú, el que gane, vamos a apostar un millón de pesos y vamos a donarlo. Yo no quiero esos chavos. Vamos a donarlo, papi. Hay un montón de fundaciones que le hace falta a ese milloncito. Le damos 100 a los del cáncer. Le damos 100 a par de hogares de mujeres maltratadas, de niños huérfanos. Con un millón. Mira, eso está excelente. Y Anuel, que acaba de hacer muchos contratos en Instagram, me dijo que hizo uno de 8 millones simplemente por estar sentado ahí con Kik y jugar al NBA 2K con Aiden Ross. No está mal. El dinero a él le sobra. Sí, un millón. Una encuesta. Lo peor, pierde y va a fundaciones para una buena causa. Como él dijo, para el cáncer. Se puede ir para los niños huérfanos. Yo agregaría varios más ahí. La gente que está pasando hambre, la gente que está durmiendo en la calle. A ver si se le puede conseguir como, you know, lugares de vivir. Hay lugares que no tienen agua limpia. Ok, eso para mí me parece una excelente causa. Eso está excelente, esa idea. ¿Y dónde fue eso? ¿Sabes por qué está excelente esa idea? Porque hasta independientemente de quién gana o pierde, esas son cosas que yo pienso, no es obligado, por si acaso, pero yo pienso que si una persona está ganando una cantidad absurda donde ya le sobran tantos millones y cientos de millones de dólares, ¿qué cuesta? Dar un por ciento y ayudar a tu gente, you know, o a gente alrededor del mundo, you know what I'm saying. Pero ese soy yo. Con un millón de pesos, aquí en Puerto Rico ayudamos más de 20 hogares. Pero entra, vamos a entrar, ¿sabes? Es como que iluso. Estamos bregando con un iluso. No, pero eso es comprado. No, no, papi, no. Eso es manipulado. 57.000 personas versus 15.000 que dicen que tú ganaste esta tierra en mis stories. En este momento estamos haciendo la entrevista. Y así mismo es, así. Déjame ver los votos, déjame ver. Pon esa madre, coño, esa madre está borrosa, eso loco. Ok, aquí, ahí, coño, lo quité, qué malo mía. ¿Dónde es el diablo? ¿Dónde es el diablo? Arcángel tiene 57.000, el diablo, loco. Y luego 9% me importa un carajo. Ponle eso 9% a Anuel. Y como quieran, no pasa de 30. Hey, diablo, coño. Eso es santísimo, mija esta gracia. Arcángel dice que él tiene suficiente para una cuarta tiradera. Él tiene muchísimas cosas que decir que él no ha dicho. Pero, por lo personal que se ha ido, decide dejarlo ahí. Vamos a escuchar. Pero después de ahí, sí, porque yo tengo cosas que, y tengo muchas cosas más que decirle, ¿no? Pero es que ya, hay que parar, hay que parar. Yo, yo, yo me la doy, más que nadie, si me la tengo que quitar, me la quito. Yo pienso que hay que parar este circo. Está bueno, yo sé lo que es tiradera, yo sé. Pero ya cuando hay malas intenciones, y no lo digo de parte de él, mírame. Hay malas, yo tengo malas intenciones con él. I'm just trying. Ah, él está hablando de él. O que yo estaba como, espérate, ¿por dónde se va? Como que lo están amenazando. Hay gente alrededor de Arcángel que quieren hacerle algo a Noel. O gente alrededor de Noel que quieren hacerle algo a Arcángel. No, no, él está hablando de él. Él es el que quiere hacer cosas. Y no lo digo de parte de él. Mírame. Ya. Ay, mala. Yo tengo malas intenciones con él. I'm just trying to cool off. Cuando él dice, I'm just trying to cool off. Estoy intentando descalmarme. Estoy intentando descalmarme. Estoy intentando descalmarme. Caliente. ¿Entiendes? Tengo que enfriarme. Ok. Y le estoy echando culan al motor, agua y de todo, cabrón. Pero así mismo como él habla, que cuando yo te... Sí, papi, si nosotros te vemos tan bien, te vamos a descojonar. Por eso estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que se debería de acabar aquí. Porque ya... Mira, hasta el cárcel está amenazando. Y no está diciendo, claro. Eso de tú amenazando a mí, yo te voy a amenazar a ti. Que cuando tú me veas, tú vas a hacer esto y esto y esto. Ok. Cuando yo te vea, yo también te voy a hacer esto y esto y esto. Entonces, si la tiradera se ha llegado tan personal así, definitivamente creo que es un buen tiempo para parar. Aparte de que yo no creo que Anuel vuelva a tirar como sea. Y si vuelve a tirar después de varios días, entonces mi teoría es que a él le están escribiendo las canciones. Todo ese tiempo que se está durando, tiene un equipo de gente que le está escribiendo sus canciones. Que es algo de lo cual vamos a escuchar en esa entrevista ahorita. A el cárcel le preguntan si esta guerra con Anuel se ha ido más personal. La del gorila. La del polaco. Y hasta los problemas que tuvo con esto era el foder. You know, bofetón y toda la vaina. Y él dice... Y eso para mí es una locura. Eso para mí es una locura. Y si eso es verdad y realmente se sienta así... That's crazy. That's crazy. Y yeah. Más razón por la cual tú tienes que parar las cosas así. Tienes que parar las cosas aquí. Ya yo no veo... A mí no voy a decir nunca. ¿Verdad? Nah, no diga nunca. No diga nunca. No diga nunca. Pero me... Lo que quiero decir es... No sé si nosotros veremos a Alcángel y a Anuel... Aunque colaboren en un futuro por dinero... O porque han mejorado la relación... Yo no veo a estos dos individuos teniendo la relación que tenían antes. No lo veo, loco. Y cuando uno, like... Después de las tiraeras y todo... Uno se sienta a reflexionar... Eso es lo que va a dar más penas de esta situación. Si miramos lo de Tempo y Residente... Llegaron a un punto donde... No voy a decir que son mejores amigos, pero... Comenzaron hasta en el Jura... Uno de los huracanes de Puerto Rico trabajaron junto para el país. Coscuyuela y Tempo. Incluso se volvieron buenos amigos. Y hasta Alcángel dijo que con el gorila se lleva muy bien... Y con mucha de la gente con la que se ha tirado. Con Anuel yo no veo eso para nada. No veo ninguna forma en que estos dos vuelvan a tener la relación que tenían antes. Una de las preguntas que más me gustó... Ya que estaba muy curiosa la opinión de Alcángel... Él habló de esto un poco en su Instagram... Y dijo que fue una mierda, pero quería saber un poquito más. Quería que él nos hablara por qué fue una mierda o qué le gustó. Le preguntan sobre la segunda tiradera de Anuel... Y qué tan bien fue esa tiradera. ¿Fue una buena tiradera? ¿Fue mala? ¿Qué piensas? Y esto era lo que él tuvo que decir. La segunda tiradera no estuvo buena. De Anuel. Nos cayeron encima. No estuvo buena. Nada. Yo dije... Que superó la primera. Tú piensas igual que yo. Él superó su propia tiradera. Ya. Pero no estuvo buena. Estoy de acuerdo que fue lo mismo. Por eso que yo digo. No sé qué está pasando por Alcángel. Está diciendo todo lo mismo que yo dije. En esa reacción yo dije lo mismo. A mí me sorprendió muchísimo. Y Anuel después de hacer esa cagada en la primera... Se superó muchísimo. Midiendo... Faltó más el respeto. Pero la información estaba cruzada. O sea, ahí te tengo que... Lo que te doy... Déjame quitarte medio chocolate. Te di uno. Porque quedó mejor. ¿Cómo sí que la información estaba cruzada? Explícame esa vaina, el coche. Pero la información... Confundiste los nombres. Los personajes... Fulano no estuvo con fulano. Fue así. Si eso es verdad, luego... Qué maldita vergüenza. Si eso es verdad. ¿Me entiendes? Para un artista. Tener tanta gente ahí que lo ayudan. Y que pueden verificar lo que él está escribiendo. Y producirle el tema. Y él te diga que todo lo que dijo... La información estaba mala. Lo malo de esto es que... ¿Cómo confirmamos si esto es verdad o no? Porque si esto es verdad... Esto le quita. Si tú comienzas a hablar mucha mierda. Y todo lo que tú dijiste no era verdad. Porque no eran las personas que tú dijiste que eran. Entonces, like, what the fuck? Pero a la misma vez... Uno no sabe si Alcángel está diciendo la verdad o no. Uno quiere asumir que sí, pero... Ya aquí es... Tú dices, yo digo. Y la verdad está en el medio. So, I don't know. Esto no pasó así. Esto fue así. So, que definitivamente él tuvo mucha ayuda. Yo sé quienes lo ayudaron. ¿Cómo así mucha ayuda? Ustedes están bien. ¿Cómo así? Ellos creen que yo no sé. A mí está bien. Yo no quiero problemas con ninguno de ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ustedes no salen conmigo. Mira lo que les pasó a... Oh, shit. Sobre todo está insinuando que a Anuel le están escribiendo las tiraderas. La primera no. La primera fue el que la escribió. Sin duda. 100%. Pero yo sí dije que en la segunda fue un cambio tan drástico que pareció como que alguien lo ayudó a escribir. Pero Arcángel está insinuando que no es solamente una persona. Son varias personas. Es como un equipo entero que él tiene. Hmm. Vamos a ir escuchando. Pero sí, yo sé que tú estabas, tú, tú y tú. Cuatro. Porque tú no tienes mucha opción. Tú tienes que hacer lo que el otro diga. Ay, coño. Pero después hay dos o tres prestaditos que mi respeto por ustedes. Ustedes tienen su talento. Procuren que yo no quiera perderle ese respeto porque también los macheteo, cabrón. Los tiros están pasados, loco. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? ¿Qué piensan ustedes sobre que a Noel le escriben las canciones? ¿O la tiradera? ¿Les sorprende eso? Si eso es verdad, ¿a ustedes les sorprende eso? ¿O ustedes pensaban lo mismo cuando escucharon la segunda tiradera? Pero Arcángel no termina. Hay coño. Hay un par de cosas más que él tuvo que decir sobre la primera tiradera de Noel. Vamos a escuchar. Yo se la tengo que dar a él. Yo no. Le subió a él mismo, a su mismo nivel. Tu primera canción fue probablemente hasta más mala que la que le hizo a Costco. Ay, Dios mío. Oye, Arcángel, ¿por qué tú no dijiste eso en su tiradera? Di esa vaina. Le estoy respondiendo a un tigre que hizo una tiradera peor que la que le hizo a Costco. Obviamente di lo de otra forma, pero... Oye, me hubiera muerto de la risa. Porque no creo que lo dijo él. Al menos que no me estoy acordando ahora. Pero no estoy de acuerdo. Arcángel se está pasando, señores. Estoy dispuesto a decir de nuevo, porque ya yo le he dicho varias veces, que esa primera que le hicieron a Costco fue la peor tiradera que yo posiblemente he escuchado en mi vida entera. Eso fue mala, loco. Yo entiendo que la primera que le hizo a Anuela Arcángel fue mierda. No, eso no fue mierda. Eso fue mojón. No, eso fue diarrea. ¿Tú me entiendes? No, eso fue churria, coño. ¿Tú me entiendes? Fue mala. Pero tampoco vamos a decir que esa vaina fue peor que la de Costco. Anuel tiene dos de las peores tiraderas que yo he escuchado en mi vida. Eso es una locura para un artista de ese nivel. Para un artista de ese nivel. Y cuando digo de ese nivel, con tantos fans, con tanto éxito económico, eso es... That's crazy. Que esa yo la tenía aún siendo panader. No se lo decía a él, porque tú sabes, a los amigos tú sabes cómo tratarlo y no les das a él la llama, cabrón. Pero esa yo tenía como la tiradera más mala, de una super estrella. ¿Tú piensas que la que le tiró a ti es más mala que esa? La tengo ahí, hacho, la tengo entre las... Porque la de Costco estuvo mala. Y a pesar de todo... Van a haber muchos anuelitos frustrados después de este video. No estoy de acuerdo. Yo creo que hay una cantidad, you know, entre ellas. Pero sí estoy de acuerdo que las dos son malísimas, loco. That's crazy. Él es una super estrella de la música urbana. Es un referente de la nueva generación. Aunque no debieran tener un tipo tan bruto y analfabeto como referente. Oh, my God. Oh, hell no. Mira, voy a saltar porque ya... That's crazy. That's fucking crazy. Ok, vámonos de aquí. Vámonos a lo último que quiero decir. Aunque él lo dijo anteriormente, aquí él vuelve a aclarar que después de esta ya no hay más. No importa si a Noel le vuelve a tirar. No importa si a Noel puede venir con una durísima... Se acabó. Pero se acabó. Ya con esta tú cerraste el ciclo. Yo sí. Eso implica a que si él tira de nuevo vuelve a tirar. No, ya no. No, ya no. Porque yo no puedo tampoco... Hachos, brother. Mi familia merece tiempo de calidad. En el cumpleaños de mi esposa. Yo fui al restaurante celebrando con mi esposa. Ese cabrón me tiró. Que eso es una locura. Le doy crédito al cángel. Por eso. O sea, a Noel le respondió en el cumpleaños de su mujer. Él estaba afuera con su mujer. Él subió muchas historias de eso. Cantándole happy birthday y toda la vaina. Y él luego se va de ahí para ir para el estudio. Lo más seguro, él tenía a foundation de la tiradera que él quería. Pero le metió un par de bajas ramadas. Dijo un par de cositas aquí y ahí. Y por eso salió como a las 5 de la madrugada esa tiradera. Para tú, like, dejar tu mujer en su cumpleaños. Para tú irte a hacer la tiradera. You know what I'm saying? That's crazy. Y yo tenía planes de irme para mi casa a seguir con mi esposa. Porque después de tú comer. Y todo lo que es, ¿verdad? Ah, man, you know. Después de tú comer, después de ella comer. Se va a comer de verdad. De verdad, de verdad. ¿Tú me entiendes? Todo el mundo come. O todo el mundo dice que es cómico. Nadie come suficiente. Y yo no cumplí. Me fui para el estudio y le conté ahí mismito. Toma, cabrón. So ahí lo tienen, señores. Se acabó la guerra aquí. Yo estoy bien con que se acabe la guerra aquí. Nos dieron 3 rondas. Si ya no, él tira, you know, seguiría la tercera ronda. Para mí era lo que diciembre necesitaba. Fue un buen diciembre. Me encantaría que el año se acabe con Coscu haciendo algo. Ya que estamos en diciembre. No quiero de que tirara en enero y man. O sea, no me enojaría, pero... Santa Cue, fucking diciembre. Y yo realmente pensaba que íbamos a tener algo en los últimos días, pero... Parece que no. Ahora estoy dudoso de si Coscu y yo la van a responder antes del año nuevo. Porque si pasa el año nuevo, ya yo creo que no va a responder. ¿Qué piensan ustedes sobre todo lo que dijo Arcángel aquí? Déjame saber eso en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal, compártelo en las redes y nos vemos en el próximo. Peep.